Cuando quiero fumar y no tengo tabaco Cuando te quiero ver y estás en el trabajo Me cabreo, me cabreo Cuando yo llego a casa me apetece descansar Borre esa sonrisa falsa, no preguntes cómo va Oh, me cabreo, me cabreo Llego del trabajo y no me has llenado el vaso Estás todo el día en casa y no haces nada La colada, oh sí, la colada Desmaquillada, asustada, cansada, tirada en la cama No me sirves de nada, siempre tan desganada Ni abrazas, ni besas, si cruzas esa puerta Mejor nunca vuelvas No sé por qué te fuiste ayer Yo iba a dejarte hoy Entre gritos y alcohol Entre gritos y alcohol No sé por qué te fuiste ayer Yo iba a dejarte hoy Entre gritos y alcohol Entre gritos y alcohol ¿Qué más da? Me voy al bar Con aquel gran tipo que tanto sabe escuchar ¿Dónde estás? ¿Dónde está mi pistola? Camarero, camarero Una más ¿Dónde estás? ¿Por qué no vuelves? Camarero, camarero Una más ¿Y ahora qué? ¿Me vas a poner una tapa o no me la vas a poner? ¿Dónde mierda estás? Desmaquillada, asustada, cansada, tirada En la cama no me sirves de nada Siempre tan desganada Ni abrazas, ni besas Si cruzas esa puerta Mejor nunca vuelvas No sé por qué te fuiste ayer Yo iba a dejarte hoy Entre gritos y alcohol Entre gritos y alcohol No sé por qué te fuiste ayer Yo iba a dejarte hoy Entre gritos y alcohol Y un buen revolcón Y un buen revolcón Botón de mierda Como te pide Te calza un par de tiros ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.